En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es un fruto, sino comunitario. Esa es la frase, diríamos, resumen de esta charla. Se la repito, porque veo gente perseverando, tomando sus apuntes. La madurez cristiana empieza en cada uno, pero el fruto no es individual, sino comunitario. Yo hago una comparación. Un ballet, una gran compañía de ballet. Cada persona, cada uno de esos bailarines, hombres y mujeres, tiene que ser muy bueno. Pero tú no vas al ballet a ver una persona, sino a ver toda la compañía, toda la presentación. La obra que Dios quiere hacer con nosotros es al mismo tiempo personal y comunitaria. Él quiere que cada uno cante la canción de su amor en su propio tono. Pero, con cada una de esas voces, es decir, con cada una de nuestras vidas, el Señor está haciendo un coro. Y lo que Él quiere es escuchar el coro, pero cada uno tiene que cantar muy bien su melodía. Son comparaciones que nos ayudan a entender lo que encontramos en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, especialmente a partir del versículo tercero. Nos dice, el versículo segundo nos habló de las virtudes como personales de la madurez. Básicamente, humildad, mansedumbre y paciencia. A esas tres virtudes hemos dedicado nuestra charla pasada. Ahora vamos a hablar de lo que sigue, y lo que sigue es la unidad. La unidad es la coral. La unidad es la compañía de ballet. La unidad es la sinfonía. Unidad. Es la unidad. ¿Qué dice Efesios 4, 3? Dice, Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué profundidad? Realmente este es un regalo del Espíritu Santo. Vamos a ver que cada palabra nos está enseñando algo. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y luego nos explica. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Bueno, la clave, la consigna que nos da Pablo, está en el versículo tercero. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Primera cosa que observamos. Esfuércense. Cuando se habla de esfuércense, quiere decir que tiene que entrar en juego nuestra voluntad. Obviamente, es nuestra voluntad ungida, sanada, sostenida por el Espíritu. No se opone. Pero tiene que entrar en juego tu voluntad. Es decir, tiene que haber un querer de cada uno de nosotros. Esfuércense. Además, cuando se habla de esforzarse, no es solamente poner en juego la voluntad, sino es el anuncio de que es algo arduo, es algo difícil. La unidad, entonces, es una construcción que depende de todos y que implica esfuerzo de todos. La unidad no surge espontáneamente. Voy a ser más preciso. La unidad puede surgir espontáneamente, pero no se mantiene espontáneamente. La aclaración es importante. Dice, esfuércense por mantener la unidad. Por mantener la unidad. La unidad puede surgir espontáneamente. Y esto es muy cierto. Esto tiene una antropología muy profunda y muy real. La unidad puede surgir espontáneamente. Claro. El problema no es la unidad que surge. El problema es mantener la unidad. ¿Por qué decimos que la unidad surge espontáneamente? Te voy a describir dos o tres situaciones para que te des cuenta que hay momentos en los que la unidad surge como por sí sola. Imagínate que estás en un centro comercial digamos que mirando un poco las tiendas sin mucha prisa tal vez vas a comprar algo pero tampoco es muy urgente. Casi se podría decir que estás más descansando caminando. De repente ves un grupo de personas que se dirigen apresuradamente hacia un sitio tú no sabes todavía hacia dónde hay murmullos no parece que estén digamos felices no distingue lo que están diciendo pero no se oyen como aclamaciones o aplausos o llevado por la curiosidad te acercas y ves lo que ha sucedido. Es algo muy triste. Resulta que un muchacho se ha puesto a jugar en el espacio que hay entre dos escaleras mecánicas una que sube otra que baja él pensó que podía tirarse deslizarse por ahí por hacer una un juego una gracia pensó que podía rodarse por ahí la cosa resultó mal se cayó se rompió queda en el suelo queda inconsciente la gente se acerca no lo tocan las personas están instruidas saben que en esas circunstancias no se debe tocar pero de inmediato empiezan a llamar paramédicos ambulancia 911 todo aquello en ese momento hay un sentimiento que surge en todos un sentimiento de dolor y de compasión es verdad que estaba haciendo una soberana tontería el muchacho que creyó que podía deslizarse 30 o 40 metros en ese espacio pero independientemente de que era una tontería tú lo que ves ahora es es una persona que está sufriendo es una persona que está mal que estarán como cual será la reacción de su padre de su madre y te das cuenta que todos los que están ahí están sintiendo lo mismo son reacciones humanas todos están los que están contigo hombres mujeres mayores menores todos están sintiendo lo mismo que tú que están sintiendo dolor preocupación compasión la unidad surge así como espontáneamente muchas veces la unidad surge de esa manera algunos han estudiado esto con alguna profundidad y es lo que se llama la psicología de las masas es muy difícil sustraerse a un movimiento de gran número de personas que sienten algo no sé si te haya pasado que vas por ejemplo a un estadio no entiendes mucho el juego ese pero de repente todo el mundo aclama y uno se contagia uno se contagia o en un concierto uno se contagia todo el mundo aplaude uno aplaude cuando se hace un congreso de la renovación carismática a veces pasa también así el predicador dijo tal o cual cosa y alguien empieza aplaudir en alguna parte y se riega el aplauso por todas partes el aplauso tal vez muchas personas si hubieran estado solas no hubieran aplaudido tal vez en un grupo pequeño no hubieran aplaudido por ejemplo ustedes son de muy pocos aplausos me he dado cuenta no les voy a reclamar no tengo ningún resentimiento en absoluto cuanto más grande el grupo más fácil es el contagio eso es parte de la psicología de las masas entonces la unidad puede surgir así espontáneamente y cosas que uno personalmente no haría las hace más fácilmente con otras personas a veces hasta cosas ridículas hasta cosas vulgares u obscenas por ejemplo hay un fotógrafo que va por el mundo fotografiando masas de personas desnudas el problema no es ese el problema es que hay mucha gente fea entonces el tipo este a mi lo que me asombra que es que el va y dice voy a fotografiar gente desnuda en el parque Simón Bolívar en Bogotá y llega ya una cantidad de gente hombres y mujeres y se quitan su ropita y se dejan fotografiar desnudos por supuesto si a una persona de esas tu le dijeras en la calle quiere usted desnudarse para que la fotografie la mujer pues me da tres cachetadas y dice pedazo de generado lárguese de aquí me está ofendiendo eso se llama harassment usted me está acosando ¿ves? entonces la unidad puede surgir espontáneamente pero hay que distinguir entre la unidad que surge y la unidad que se mantiene eso es lo que yo les quiero destacar porque la unidad surge espontáneamente por ejemplo en un retiro muchas personas que nunca lloran lloran gente que nunca llora gente que es dura para llorar la última vez que lloro cuando fue yo tenía un callo terrible me lo pisaron en ese momento llore porque le estaba haciendo el duelo al callo entonces la persona llora la gente que nunca llora va a un retiro espiritual y se contagia o sea que la unidad puede surgir por contagio y de una manera casi espontánea pero San Pablo no habla aquí de la unidad del contagio habla de la unidad que se mantiene cuando surge la unidad espontáneamente ¿por qué surge espontáneamente? pues por lo que hemos dicho por contagio muchas veces en ese contagio hay entusiasmo o muchas veces en ese contagio hay una hay un sentimiento o una emoción que no se puede evitar no se puede evitar piensa en los descubrimientos científicos cuando este hombre Neil Armstrong pone su pie en la luna o sea uno tendría que ser de madera yo creo de bronce para no sentir nada Neil Armstrong no es primo mío creo que tú yo tampoco no somos parientes no es de mi país pero hay algo que nos hermana o sea la especie humana ha llegado a la luna hemos pisado la luna es un sentimiento que nos une entonces la unidad suele surgir para sus apuntes para que escriban algo para que no solo miren sino que escriban escriba esto la unidad puede surgir del simple sentimiento incluso del entusiasmo puede surgir destaque por favor la palabra surgir la unidad puede surgir ¿de qué? del simple sentimiento o entusiasmo sentimiento de compasión por ese muchacho así haya sido su culpa ese muchacho que se dio un golpazo y que quedó tirado en un charco de sangre en el centro comercial entonces es un sentimiento y el sentimiento nos une porque todos los que estábamos ahí vemos a ese pobre joven no sabemos cómo está nos preocupa mucho ni siquiera sabemos si está vivo que tal que se haya matado ahí entonces hay un sentimiento o hay un entusiasmo como cuando todo el mundo aclama hay un entusiasmo pero así surge pero no se mantiene porque el destino eso te puede servir también para lo que estás escribiendo porque el destino de los sentimientos es extinguirse los sentimientos por sí solos no duran mucho el sentimiento se extingue forzosamente inevitablemente el sentimiento se extingue disminuye y cae por eso la unidad no puede depender de los sentimientos la unidad no puede depender de los entusiasmos y por eso San Pablo no dice sientan mucho no dice esfuércense al decir esfuércense está apelando no a nuestros sentimientos sino a nuestra voluntad entonces como dicen algunas veces en España hay que hacer un poder hay que hacer un poder hay que poner a la voluntad a trabajar en eso repito no es la sola voluntad es la voluntad ungida sanada sostenida por el Espíritu Santo pero hay que hay que poner a trabajar la voluntad la unidad puede surgir espontáneamente ya hemos aprendido como a través del sentimiento a través del entusiasmo fíjate que esto se parece mucho a lo que sucede en la comunidad más pequeña que se llama la pareja el sentimiento puede surgir espontáneamente hay personas que si uno entienda muy bien porque le caen bien y hay personas que aunque uno no sepa bien porque le gustan eso del gusto es una cosa muy misteriosa para mi que tengo tanta fascinación sobre estos temas de lo que Dios ha creado entre el hombre y la mujer para mi es muy misterioso siempre yo digo pero como fue posible que este señor encontrara alguien que lo quisiera que maravilla o sea como alguien pudo fijarse en ese señor si no solo eso hay gente y a veces uno no entiende hay gente muy bonita que no encuentra de ninguna manera y hay otras personas que uno diría hombre tienen menos gracia tienen menos belleza pero gustan y dice y ve ve saliendo saliendo adelante y tanto que hay un refrán que dice tanto que hay un refrán que dice que la suerte ese como sabe no la suerte la suerte de la fe a la bonita la desea ¿por qué? bueno vaya usted a saber pregúntele pero no a la bonita entonces en eso del gusto hay mucho misterio pero el gusto existe que el gusto existe existe y uno no se da cuenta por qué uno dice bueno y por qué claro los que estudian esos temas dicen posiblemente tiene que ver con una asociación mental que usted hace en su cerebro con alguna persona un recuerdo ¿no? por ejemplo en las personas que uno no sabe por qué esta persona yo la miro y como que ya me cae mal no me ha hecho nada pero ya siento que me cae mal muchas veces es porque te está recordando algo en esa persona te está recordando alguien por ejemplo tú cuando estabas en tu escuela primaria recibiste humillación o maltrato y el que el director del colegio era parecido a esa persona esas asociaciones mentales existen hay tonos de voz que a uno le recuerdan gente que le alegró le dio confianza fue un buen amigo hay otros tonos de voz que en cambio lo que le recuerdan a uno fue la vez que me paró la policía la vez que me pusieron la multa la vez que me insultaron no nos detengamos en eso el hecho es que el mundo de los sentimientos es caprichoso es inexplicable y se desvanece pronto por eso la vida de pareja no puede depender simplemente del entusiasmo y del sentimiento no puede depender porque el sentimiento va cambiando además el organismo humano yo leí un artículo tan interesante de una psicóloga y neuróloga que estudia este tema el cuerpo humano el organismo humano está hecho para cansarse ¿cansarse en qué sentido? producir un sentimiento un sentimiento no sino producir un cuadro que se llama inhibición es decir que tú dejas de sentir le doy este ejemplo cuando usted se sentó en esa silla por ejemplo usted una persona de peso promedio con un poquito arriba el promedio bastante arriba cuando una persona que está arriba de un promedio ya alto cuando usted se sienta hay una zona de su cuerpo que no tiene nombre bonito hay una zona de su cuerpo donde usted siente la silla cuando se sienta por ejemplo usted cuando se sentó ahí en el piso pero después de unos minutos incluso segundos usted ya no siente la silla es decir su cuerpo ya detectó existe la silla ahí está la silla y ya no más ahora bien si la silla ya no aguanta su peso superior al promedio la silla colapsa entonces usted siente el piso ella siente otra cosa lo que quiero decir es vamos a ponernos serios mire lo que quiero decir es esto que el organismo humano está hecho para que usted solo sienta durante un momento y ya después se desvanece la sensación eso pasa mucho por ejemplo con los ruidos si usted está en casa hay un ruido que puede ser por ejemplo la nevera el refrigerador sobre todo las neveras antiguas hacían bastante ruido cada vez esa tecnología va mejorando pero usted no nota ese ruido solo lo nota cuando que cuando se para cuando se para se da cuenta que eso estaba encendido o sea su cerebro no estaba registrando eso lo mismo nos pasa con otras cosas por ejemplo cuando usted se casa esto no tiene nada que ver con el ruido cuando usted se casa cuando usted se casa usted se acostumbra a esa persona esa persona empieza a ser parte de lo que usted ya sabe que está ahí y existe que es lo malo de eso que la misma persona que en un momento dado le parecía maravillosa extraordinaria simpática excitante después de un tiempo simplemente está ahí o sea está el mercado el sofá mi esposa el sillón el televisor estoy caricaturizando pero es así nos acostumbramos a las personas y ya no existen se nos vuelven paisaje como decimos entonces ¿qué quiere decir toda esta historia del acostumbramiento? quiere decir que la unidad en la pareja toca alimentarla ese es el primer consejo que le dan a la gente en su vida de pareja alimente la relación alimente tiene que no se le olvide tener detalles no se le olvide expresar su cariño no se le olvide arreglarse arreglarse póngase bonita para su esposa eso para su esposo póngase atento para su esposa todo eso ¿qué quiere decir? porque los detalles van disminuyendo ¿por qué van disminuyendo los detalles? porque el sentimiento va disminuyendo ¿por qué va disminuyendo el sentimiento? porque así está hecho el cerebro humano aquello con lo que yo cuento ya no me fijo aquello que siempre está ya no me fijo decía un predicador del siglo XVI Fray Luis de Granada el sol con ser tan bello a veces no tiene quien lo mire simplemente está ahí ahí está entonces así te puede pasar a ti con tus hijos con tu esposo con tu esposa te puede pasar eso simplemente está ahí está ahí ¿qué quiere decir eso? que para conservar la relación de pareja para conservar la relación de familia ¿qué se necesita? esforzarse conscientemente debo tener un detalle con mi esposa con mi esposo con mis hijos a los papás se les olvida que los hijos necesitan eso hay papás que no tienen papás mamás que no tienen palabras de cariño para sus hijos palabras de ánimo para sus hijos entonces hay hijos que empiezan a quejarse y dicen cuando me equivoco ahí si lo notan y me regañan y me dicen y cuando hago todo bien no hay una palabra y tienen razón es muy importante que los papás sepan eso y que los hijos sepan eso claro porque los hijos también hacen lo mismo con los papás ahí está mi mamá significa ahí está el desayuno ahí está la ropa ahí está el dinero ahí está lo que yo necesito o sea nosotros nos acostumbramos a las personas toda esta explicación es para decir que que la unidad puede surgir por sí sola pero no se puede mantener por sí sola no se puede mantener por sí sola la unidad en la pareja requiere un esfuerzo de tu parte un paso tuyo un querer tuyo un actuar tuyo se requiere eso en tu pareja en tu familia se requiere en tu comunidad se requiere tu comunidad necesita que tú tengas esos detalles lo necesita tu comunidad esfuércense en mantener mantener es que el verbo es perfecto porque dice que nos esforcemos en mantener porque surgir puede surgir espontáneamente muestra la biblia casos de unidad que surge así sí claro lee hechos de los apóstoles capítulo 2 predica el apóstol san pedro en pentecostés y que nos dice la sagrada escritura ese día se les unieron tres mil tres mil se les unieron o sea en ese momento con el poder de la elocuencia sobrenatural que el espíritu le dio a pedro la gente quedó conmovida dice estas palabras les penetraron el corazón y dijeron compungidos hermanos que tenemos que hacer claramente era una explosión de sentimiento Pedro les dice conviértanse crean en el nombre de Jesús y bautícense y ellos dijeron para mañana es tarde de una vez y empezó a bautizarse la gente ahí empezaron ese fue un momento de unidad la unidad surge así como espontáneamente como del sentimiento como del entusiasmo como la persona que se enamora ve a esa persona y dice ese ese es el hombre que tiene todo lo que yo necesito por eso había un muchacho que llamaba a su novia Google ¿por qué? porque ella tiene todo lo que yo busco entonces ella era su Google no me parece a mí no me parece tan tierna no sé a mí no me parece bonito eso pero en todo caso mi Google mi Google la pobre le tocaba aguantarse eso entonces claro el entusiasmo surge por el entusiasmo nace la unidad y entonces la persona dice tú eres para mí yo soy para ti eso es bonito eso es bonito pero eso no se sostiene solo entonces por eso nos dice San Pablo esfuércense en mantener o sea llevamos todo este rato solamente explicando esas dos palabras esfuércense y en mantener ¿por qué mantener? porque surgir surge pero mantener no se mantiene mantener que la unidad dice mantener la unidad del espíritu ¡ay! otra explicación otra homilía les tocó unidad del espíritu ¿y por qué la unidad del espíritu? porque es que hay muchas otras formas de unidad por ejemplo este es el país que yo conozca este es el país que tiene más asociaciones y clubes del mundo entero aquí hay todo tipo de asociaciones incluso hay una asociación de perezosos asociación de perezosos no les doy los datos porque pueden que se inscriban pero aquí en este país hay una asociación de perezosos que convocó su primer congreso lo convocaron para el año dos mil dieciséis pero claro lo aplazaron lo volvieron a aplazar lo volvieron a aplazar y finalmente no lo celebraron ¿por qué? porque eran todos unos perezosos este es el país donde hay todas las asociaciones del mundo y la gente aquí se une por muchas cosas personas a las que les gusta ver aves hacen una asociación personas a las que les gusta el hockey sobre hielo una asociación personas que estudian las líneas de Nazca en Perú una asociación personas a las que les encanta el tango busquen busquen internet hay asociaciones de tango aquí en Estados Unidos es una cosa impresionante aquí hay asociaciones de todo y por supuesto los temas de deportes los temas de filosofía los temas de religión las universidades los grupos de amigos los exalumnos de colegio aquí realmente hay todo tipo asociaciones pero aquí Pablo nos dice la unidad del espíritu hay que mantener la unidad del espíritu porque es posible que usted y yo tengamos muchos temas en común una de las asociaciones que más me llama la atención que existe no solo en Estados Unidos sino en muchas otras partes es una asociación para gente super inteligente esa asociación se llama Mensa lo cual en español suena muy chistoso y paradójico ¿no? Mensa porque Mensa por ejemplo una mujer que diga yo estoy en Mensa entonces le van a hacer muchos chistes pero resulta que Mensa es una asociación de personas que tienen un coeficiente intelectual altísimo ustedes y yo podemos tener muchas maneras de asociarnos porque a usted le gustan los carros antiguos y a mí también y además a ustedes le gustan los medias rojas y a mí también me gustan los medias rojas y además a usted le gusta tal político y a mí también y además pero un momento resulta que si a usted le gusta el mismo senador por el que yo voy a votar usted y yo tenemos un vínculo de unión pero en la comunidad cristiana lo que nos une no es el senador en la comunidad cristiana lo que nos une no es un partido político no es un gusto no es una moda no es un recuerdo entonces de todas las unidades que podemos tener la unidad que hay que cuidar la unidad por la que hay que esforzarse es la unidad del espíritu esto es muy importante porque le voy a contar que en nuestra iglesia católica eso no se ha respetado demasiado y creo que se han cometido algunos errores lo que voy a comentar ahora es un poco antipático y un poco polémico tómenlo simplemente como una opinión mía que la expreso con respeto mire lo que ha pasado en la iglesia que empezaron a hacerse trabajos pastorales actividades pastorales sectorizados o por grupos o por segmentos de población por ejemplo vamos a tener para los niños menú para niños pastoral como se llama pastoral infantil infancia misionera por ejemplo para jóvenes el grupo juvenil para tales personas para los pobres pastoral social y así sucesivamente es muy peligrosa esa manera de abordar la pastoral y le voy a dar dos razones por las que es muy peligrosa mire lo que ha sucedido por ejemplo con los famosos grupos juveniles ¿qué pasa? que tú haces un grupo juvenil por definición el grupo juvenil empieza con jóvenes bueno ¿qué es un joven? a ver a ver a ver entonces vamos a poner el grupo juvenil va a tener personas desde los 15 años cumplidos hasta ahí viene el problema hasta donde con donde termina uno de ser joven o sea usted se imagina lo que es ver a una persona a los ojos y decirle ya no eres joven eso es complicado porque resulta que la gente eso si para que se sentó ahí eso si resulta que la gente la gente quiere ser joven todos quieren ser jóvenes todos quieren ser delgados todos quieren ser bonitos entonces ¿qué hacemos? los feos, gordos y viejos y dicen en mi país y de repeso calvo entonces ¿qué pasa? que entonces vamos a hacer el grupo juvenil les voy a hablar de lo que pasaba en mis tiempos cuando yo mismo era joven en mis tiempos el grupo juvenil era de 15 a 24 años ya los de 25 no 24 eso era en mis tiempos no sé cómo esté ahora entonces tú haces un grupo y en el grupo entonces entran Juan Pedro Adriana Rosana Alejandra Rufino todos entran ahí dentro de todas esas personas resulta que Alejandra tiene 23 según la definición de grupo juvenil ¿qué tendría que pasar el año entrante? que es su último año ¿y qué tendría que pasar? exacto tendrían que graduarla y dentro de dos años tendría que salir entonces fíjate que tú le estás pidiendo a la persona que se asocie a un grupo y después le estás diciendo salte de este grupo pero más grave fue la situación de Susana porque Susana entró a los 16 años de edad al grupo juvenil y entonces ella a los 16 años era una chica rebelde una chica distante medio atea grosera desordenada y otras cualidades que tenía y ella entró al grupo juvenil y cambió le gustó el grupo juvenil se comprometió las actividades los bazares las misiones las vigilias esta muchacha entró pero de lleno al grupo juvenil y ustedes saben cómo son Dios bendiga a las mujeres cuando se comprometen con algo realmente esta muchacha respiraba por su grupo juvenil era su entorno de amistad era como su familia veamos era una cosa impresionante después de 7 años dile a ella ya no eres del grupo juvenil entonces qué pasó en mi país y sé de otros países que entonces el grupo que empezó siendo el grupo juvenil empieza a alargar su edad entonces ya no es el grupo de 15 a 24 sino que ahora es el grupo de 20 a 29 y después es el grupo de 25 a 34 y después es el grupo y entonces ya llega el momento en el que el grupo juvenil es con canas con bastón operados de la próstata no es un chiste yo me acuerdo una famosa asociación católica allá en mi país que tenía su rama juvenil y la última vez que yo visité el grupo juvenil había gente de 40 y pico en el grupo juvenil porque la gente no quiere despedirse del grupo juvenil y es normal es normal ¿por qué? porque ese es mi grupo esa es mi comunidad esa es mi gente entonces tienes un problema no tanto en la entrada sino en la salida de las personas pero el problema más grave no es ese el problema más grave es que tú empiezas a asociarte con esas personas del grupo juvenil y se te olvida que el mandato de evangelizar es precisamente para atraer nuevas personas entonces empiezan a volverse grupos impermeables grupos donde ya no entran más personas ¿por qué? les cuento la historia del grupo ese que conozco de Colombia mejor no digamos un hombre después de 10 años ellos entre ellos super amigos super amigos es decir tienen anécdotas tienen chistes tienen apodos tienen recuerdos tienen fotos tienen grupo en internet tienen de todo llega un nuevo y se siente absolutamente extranjero ese es el problema que tienen esas segmentaciones de pastoral no es una buena idea pero tristemente eso se está haciendo prácticamente en todas las parroquias y en todas las comunidades religiosas entonces ¿qué pasa? que tú en tu imaginación administrativa y ejecutiva tú dices cuando sean niños estarán en infancia misionera luego pasarán al grupo prejuvenil luego pasarán al grupo juvenil luego pasarán así hasta llegar al grupo que se llama grupo de agonizantes ¿no? entonces ya a usted le toca grupo de agonizantes pero yo yo no quiero le toca pase pase al grupo nadie quiere entrar al grupo agonizantes bueno usted en su mente usted tiene que las personas van a ir peregrinando por los grupos y las pastorales ¡falso! el ser humano no funciona así el ser humano ¿qué necesita? si tú eso estabilidad si tú eres mi hermano si tú eres mi hermana yo no quiero ser hermano tuyo por dos años para que después a usted le tocó seguir por allá a mí me tocó no uno quiere la vida cristiana no puede ser cambiando de hermanos según los ritmos administrativos o ejecutivos esa no puede ser la vida cristiana entonces ¿qué es lo que falla en esa teoría de la segmentación de la pastoral? que ahí ¿cuál es la unidad que se quiere cuidar? la unidad de la edad la unidad del rango de edad ¿y qué nos dice San Pablo? en Efesios 4 ¿qué estamos? 4.3 ¿qué nos dice San Pablo en Efesios 4.3? esfuércense en mantener la unidad diga fuerte la unidad la unidad ¿cuál? en el Espíritu la unidad en el Espíritu pero realmente la traducción dice unidad del Espíritu la unidad del Espíritu ¿y qué es la unidad del Espíritu? que lo que tenemos que buscar nosotros es unidad en todos aquellos que movidos por el Espíritu reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador esa es la unidad que tenemos que cuidar obviamente con todas las consecuencias todas las consecuencias significa Eucaristía confesión etcétera porque si yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador pero no reconozco la Eucaristía no estoy reconociendo plenamente a Cristo como mi Señor y Salvador entonces fíjate lo interesante que es esto y nadie se imagina las implicaciones que tiene este texto dice esfuércense en mantener la unidad del Espíritu del Espíritu esfuércense en mantener la unidad del Espíritu entonces el criterio no debe ser si somos hombres si somos mujeres si tenemos tal edad si somos extranjeros si hablamos español si hablamos inglés realmente la actividad pastoral claro por razones prácticas en ciertos momentos en ciertos momentos debe haber ciertas actividades ciertos momentos ciertas actividades solo para hombres bien solo actividad solo para mujeres bien actividad solo para tales edades bien pastoral de los gordos bien si debe haber ciertas actividades ciertos momentos pero la vida de la comunidad debe ser preservar la unidad dígalo que yo no los veo convencidos a ustedes yo no sé la unidad que la unidad del Espíritu esa es la que hay que preservar y eso es lo que se nos está olvidando y hay otro peligro adicional que resulta que nosotros vivimos en la época de los grupos de presión más conocidos por la palabra en inglés que se ha internacionalizado los lobbies lobbies l-o-b-b-i-e-s lobbies lobbies es el plural de lobby lobby y lobby ¿qué es? pues lobby originalmente es un sector de un edificio que sirve de recepción o de encuentro pero resulta que hoy por hoy un lobby ¿qué es? es un grupo de personas que tienen poder financiación y una agenda para lograr unas metas en favor de un determinado grupo en favor de un determinado sector entonces por eso se habla del lobby por ejemplo el lobby LGBT eso es un lobby hay personas que viven de eso de promover esa agenda de lograr esas metas de mover esa agenda porque eso no se mueve solo el lobby el lobby del aborto una empresa como Planned Parenthood tiene un lobby poderosísimo ellos tienen que llegar a los candidatos al senado y decirle usted va a recibir tanto dinero o usted va a recibir nuestro soporte o usted va a recibir esto eso es un lobby un lobby es un grupo de personas que representan los intereses de un sector de la población y son personas que tienen una agenda tienen un presupuesto tienen unos propósitos tienen unas estrategias eso es un lobby ¿qué pasa? que cuando nosotros empezamos oígame esto cuando nosotros empezamos a cuidar segmentos de población sin darnos cuenta estamos creando lobbies estamos creando grupos que están peleando por sus derechos y cuando usted empieza a crear grupos que pelean por sus derechos esas personas ya no están pensando en la fidelidad a Cristo ni la fidelidad al evangelio ni la fidelidad a la verdad lo que les interesa es sacar adelante sus intereses entonces por ejemplo eso ha pasado con la teología feminista esto es bueno yo sé que estoy hablando con gente adulta aquí es bueno que se hablen las cosas mire lo que pasa con la teología feminista que en algunas universidades católicas católicas también protestantes en algunas universidades cristianas en todo caso empezaron a decir hay mucho descuido en el tema de la en el tema de la mujer y donde están las teólogas no hay teólogas entonces empecemos a favorecer que las mujeres se preparan en teología bueno hasta ahí va bien está bien que estudien teología bien pero el tema de la mujer siempre lo tratan los hombres no necesitamos y así empieza a surgir lo que se llama teología feminista pero si ustedes miran que ojalá no las miren si ustedes miran los escritos de teología feminista son básicamente en su gran mayoría mujeres por supuesto también hay hombres que trabajan en esa línea en su gran mayoría son mujeres peleándose a codazos el terreno para que se reconozcan lo que ellas llaman derechos de la mujer entonces obviamente a que le van a apostar le van a apostar al sacerdocio femenino le van a apostar a que la mujer no sea demonizada porque aborta al amor lesbiano a todo ese tipo de cosas es decir los temas típicos del feminismo actual entonces la teología feminista se ha convertido en un brazo más del feminismo radical pero un brazo que actúa dentro de la iglesia católica ese es el feminismo la teología feminista en su gran mayoría en su gran mayoría habrá una que otra autora que no es así entonces fíjate donde empezó todo empezó en que el criterio de esas mujeres el criterio de esas escritoras no es la unidad del espíritu sino es la unidad de nosotras las mujeres porque las mujeres unidas jamás seremos vencidas entonces cada vez más hay intentos de desmembrar la teología de esta manera entonces vamos a sacar la teología transexual vamos a sacar la la versión transexual la versión de género de la biblia entonces ya están vendiendo tanto en inglés como en español están vendiendo biblias en las cuales no aparecen pronombres ni masculinos ni femeninos porque hay que superar la distinción entre hombre y mujer y por supuesto Dios no es God the Father es God the Parent Parent que tiene que ser gender neutral neutral te das cuenta porque se llega a eso se llega a eso porque nosotros empezamos a preservar la unidad de los transexuales la unidad de los LGBT la unidad de las mujeres la unidad de los jóvenes la unidad de los trabajadores que es lo que nos dice San Pablo la unidad por la que hay que trabajar es la unidad del espíritu lo que a mi me tiene que interesar no es si tu tienes luchas con el alcoholismo y yo tengo luchas con mi homosexualidad lo que nos tiene que interesar no es si tu tienes luchas por tus ganas de ser violento y tienes problemas de anger management de manejo de la ira lo que a mi me tiene que interesar no es si tu problema es anger management o si tu problema es que eres orgulloso o si tu problema es la lujuria a mi lo que me tiene que interesar no es si tu eres adicto a la pornografía o si yo soy adicto a la cocaína lo que nos tiene que interesar es que tu no importa quien seas eres llamado a santidad a perfección y a conversión en la persona de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo eso es lo que me tiene que interesar que tu tengas una historia de dependencia de alcohol que yo tenga una historia de transexualismo que tu tengas una historia de infidelidad matrimonial o que yo tenga una historia de lucha con el cigarrillo eso no es lo que nos une lo que nos debe unir es Cristo 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 y eso es lo que nos está diciendo San Pablo aquí entonces hay una necesidad muy grande en la iglesia católica muy grande porque esto no se está hablando y a todo el mundo le parece lo más natural y obvio empezar a trabajar con ese tipo de pastorales y ese es un peligro muy grande yo ya me encontré y no fue en este país me encontré en un país vecino del sur conocido como México una parroquia de mucho trabajo muchas cosas interesantes muchas cosas bonitas pero me llamó la atención que tenían unas reuniones de pastoral exclusiva para casados vueltos a casar es muy peligroso ese modo de pensar ¿por qué? porque estás creando un sindicato estás creando un lobby lo que estás creando es un grupo de personas que dicen nosotros vamos a luchar para lograr objetivos por ejemplo que nos dejen comulgar vamos a lograr objetivos por ejemplo que que nosotros podemos ser servidores del altar que nosotros podemos estar en todas partes que nosotros entonces tú estás creando lobbies ¿cómo empiezan todos esos lobbies? porque tú no estás preservando la unidad del espíritu sino la unidad de un grupo de personas que tienen algo en común son divorciados vueltos a casar ¿y qué nos dice San Pablo? ¿cuiden la unidad de los divorciados vueltos a casar? ¿cuiden la unidad de los que tienen coeficiente intelectual superior a 140? no todas esas son las verdaderas y terribles discriminaciones en la iglesia entonces a nombre de no discriminar entre comillas a las personas producimos divisiones peores la verdadera no discriminación ¿cuál es? la verdadera no discriminación es que todos miramos hacia el mismo Cristo y todos sabemos que necesitamos conversión y todos sabemos que hay unos mismos estándares para todos esa es la verdadera unidad y eso es lo que nos dice San Pablo un solo señor el hecho de que tú tengas una historia de cocaína y yo tengo una historia de infidelidad matrimonial no significa que tú tienes un señor y yo tengo otro el mismo señor que te puede redimir a ti te puede sacar de tu historia es el mismo señor que me puede sacar de mi historia el hecho de que tú tengas una historia por ejemplo del lesbianismo y otra persona tenga otra historia de pederastia y otra persona tenga otra historia de robo continuado no significa que haya tres señores hay un solo señor entonces tú puedes ser lesbiana o tener todas las inclinaciones todas las tentaciones todas las búsquedas todos los anhelos toda la imaginación porque la mayor parte del lesbianismo se ubica precisamente dentro del imaginario de las personas tú puedes tener todas tus tendencias como hay personas que pasan años y años con otro tipo de deseos sexuales yo no tolero que me vengan a decir que unas fantasías sexuales sí valen y otras no valen a mí no me parece eso yo no estoy de acuerdo con eso me explico considera estos dos casos hay un muchacho que desde que se acuerda de sí mismo ha tenido fantasías homosexuales esa es su situación y tenemos otro muchacho que desde que se acuerda de sí mismo ha tenido fantasías de tener sexo con dos mujeres son dos muchachos el uno ha tenido siempre fantasías homosexuales se deleita en eso le gusta ver pornografía con eso se excita con eso y otro muchacho ha tenido siempre fantasías de tener dos mujeres en su cama y las dos ardientes y las dos excitadas y sus dos mujeres y el otro yo no pido dos mujeres un hombre dos mujeres un hombre cada uno tiene su fantasía ahora yo te hago esta pregunta si nosotros decimos que la fantasía de ese homosexual es válida ¿por qué no sería válida la otra fantasía? si cada uno desea lo que desea o es que unos deseos ahora sí los aprobamos porque están de moda ahora y otros no los deseamos no los aprobamos porque no están de moda entonces ¿por qué la gente va a decir que no se puede la poligamia y en cambio va a decir que sí se puede el matrimonio homosexual ¿cuál es la razón real para eso? desde que ese muchacho se acuerda siempre ha tenido fantasía desde que empezó su desarrollo y su pubertad siempre ha tenido deseos de compartir sexo con un hombre y otro muchacho desde que se acuerda de sí mismo siempre ha tenido deseos de tener sexo con dos y ojalá tres mujeres lo que le dé el cuerpo pregunta ¿por qué uno sí y otro no? ¿por qué? entonces tú dices ah porque esas mujeres son abusadas no estamos hablando de personas que quieren tener eso personas que son mayores de edad y que quieren consentir en eso porque hay gente para todo gente para todo ahí entonces ¿por qué no admitimos matrimonios de esos de tres personas o de cinco personas? y así sucesivamente eso ya está pasando por ejemplo en Canadá que ya tiene toda una legislación sobre sexo con animales claro claro entonces ¿qué es lo que queremos decir? fíjate hasta dónde nos llevó San Pablo es que la gente no estudia San Pablo fíjate hasta dónde nos llevó San Pablo la unidad que hay que defender es la unidad del espíritu y la unidad del espíritu significa un solo señor no hay un señor para el homosexual y otro señor para el adúltero no hay un señor para el homosexual y otro señor para el bígamo el que tiene la fantasía de las dos mujeres tiene un solo señor que es Cristo y el que tiene la fantasía homosexual tiene un solo señor que es Cristo entonces no hay dos señores y por lo tanto así como a el que tiene la fantasía de estar con dos mujeres ¿qué le dices tú a ese hombre? él te dice mira desde que yo me acuerdo siempre he tenido esa fantasía toda la pornografía que yo veo es de un hombre con dos mujeres es lo que más me excita es lo que yo quiero siempre lo he querido yo quiero yo quiero yo quiero ¿qué le dices tú a ese hombre? tú le dices por más que lo quieras no es eso es lo que tú le dices si te queda algo de moral eso es lo que tú le dices eso no es matrimonio por más que tú lo quieras pero es que desde que yo soy niño siempre he soñado con eso por más de que lo haya soñado pero es que debe haber por ahí un gen hay un gen que me hace desear dos mujeres al tiempo por más de que hubiera un gen que te hace desear dos mujeres al tiempo eso no es entonces la pregunta es ¿por qué tú quieres que haya un señor para los bígamos y haya otro señor para el homosexual? la única razón es porque el homosexualismo tiene un poderoso lobby detrás esa es la única razón la única razón es porque hay muchísimo dinero detrás de esa manera de pensar es la única razón analízalo no me insultes ¿por qué digo estas palabras? no porque yo espere insultos de ustedes sino porque ustedes saben que esto se publica en internet y ustedes no se imaginan el torrente de insultos que yo recibo todos los días prácticamente todos los días difícilmente pasa una semana sin que alguien me maldiga en internet difícilmente pasa porque yo hablo así como me están oyendo la gente no quiere que uno le hable así entonces date cuenta la gente quiere que haya un señor para los bígamos y que ese señor le diga al bígamo al que quiere tener el sexo con dos mujeres le diga no, no hagas eso pero es que yo siempre he querido que no pero es que yo siempre he querido casarme con dos mujeres y dormir con las dos las dos en mi cama que no, que no, que no ese es el que le tiene que hablar a ese señor y al otro que quiere tener sexo con el hombre entonces ahí sale cualquier personaje por cierto hay un famoso jesuita en este país que está haciendo un daño terrible no voy a decir su nombre en este momento no lo digan ustedes esto se está grabando pero hay un famoso jesuita que está haciendo un daño espantoso difundiendo por todas partes que la práctica homosexual es una forma de amor que Dios también bendice y no hay quien calla a ese señor no hay quien calla a ese señor es muy triste la situación de muchos lugares de la iglesia católica en Estados Unidos entonces date cuenta mire la profundidad que tiene lo de San Pablo no es una unidad sentimental no no es una unidad sentimental no es una unidad de entusiasmo no como es la unidad que él está pidiendo la unidad del espíritu porque hay un solo señor hay una sola fe no hay un catecismo para los adúlteros y otro catecismo para los casados no hay un catecismo para las lesbianas y otro catecismo para las heterosexuales no hay una sola fe hay un solo bautismo a ti te bautizaron con el mismo bautismo que me bautizaron a mi y la misma gracia que yo necesito para corregirme de mis pecados y para no recaer en el pecado es la misma gracia que quiere obrar en ti para que tu no recaigas en tus pecados porque no son dos señores porque no son dos bautismos ese es el sentido profundo de esto bueno habrá más todavía porque la Biblia es imposible de agotar habrá más pero date cuenta la profundidad que esto tiene date cuenta no son palabras simbólicas no son palabras de sentimiento son palabras muy fuertes hay un solo Dios padre de todos un solo Dios y ese solo Dios que está indicando no me vengas con que hay dos catecismos no me vengas con que hay dos teologías morales una para el que piensa de un modo y otra para el que piensa de otro modo no señor no hay dos teologías morales una para el siglo I y otra para el siglo XXI porque eso también se ha dado especialmente entre quienes tienen ese desorden mental en estos temas de sexualidad también se da eso ah si claro entiendo San Pablo si a ver lo que sucede es que San Pablo era un machista que tenía muchos problemas con su sexualidad o sea se ponen a hacerle psicoanálisis a San Pablo a su manera sabes para qué y esto sí que me enerva a mí sabes para qué para ponerle fecha de expiración a la Biblia tú has conocido esos medicamentos y has conocido esos alimentos que te dicen que tiene fecha de expiración las fechas de expiración se dan de dos maneras una es best before tal fecha o sea está en mejor condición hasta tal fecha pero todavía se puede comer pero luego hay otra fecha de expiración que dice ya no se puede consumir entonces hay gente que le quiere poner fecha de expiración a la Biblia hay gente que quiere decir lo de San Pablo si valía pero valía para ese siglo valía para esas comunidades ya para nosotros ya no vale o sea que le estás poniendo fecha de expiración a la carta a los efesios le estás poniendo fecha de expiración a la Biblia o sea estás diciendo una cosa era para esa comunidad y otra cosa para nosotros o sea estás diciendo ellos tenían un señor y nosotros tenemos otro señor eso es lo que tú quieres que admitamos pues no va a ser no va a ser date cuenta estamos cerrando este tema date cuenta por favor lo que implica date cuenta lo que implica admitir este texto trabajar por la unidad del espíritu hay un solo señor una sola fe un solo bautismo y la exigencia es para todos que a ti te cuesta trabajo manejar tu tema sexual porque quieres tener dos mujeres o dos hombres que a ti te cuesta trabajo porque eres mujer y deseas a las mujeres que a ti te cuesta trabajo porque eres casado y anhelas y suspiras por una mujer distinta a tu esposa que a ti te cuesta trabajo porque tienes un voto de celibato y quieres romperlo a cada uno nos puede costar trabajo algo distinto pero hay un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre entonces no hay dos distintos si yo empiezo a decirle a los casados sean ustedes fieles nosotros los celibes haremos lo que se nos dé la gana eso no es justo si yo le digo al que está en matrimonio mira tú tienes que ser fiel al matrimonio y luego le digo al otro lo que quieres ser adúltero tú también puedes ser adúltero eso no es justo entonces fíjate cuál es ahora entiendes por qué San Pablo dijo esfuércense ya te das cuenta por qué dijo esfuércense porque cuesta trabajar por esa unidad te lo voy a decir de esta manera la unidad que el apóstol San Pablo quiere yo la llamo no es una unidad barata cuál es la unidad barata la unidad barata es no peleemos tú sigue con tu idea yo sigo con la mía tú haces lo que tú quieres no te metes conmigo yo hago lo que yo quiera no me meto contigo esa es la unidad barata esa es la unidad que quiere el mundo hoy y eso es lo que esperan de los cristianos y por eso hay personas como ese jesuita que están predicando esas cosas eso se llama unidad barata la unidad barata ¿a usted qué es lo que le gusta? no pues yo quisiera yo pues estoy divorciado me volví a casar yo lo que quiero es pues que la iglesia no me esté recordando cada rato mi pecado que la iglesia me deje ser normal comulgar como todo el mundo ser como todo el mundo hace lo que usted quiere eso es lo que yo quiero bueno listo hágalo esa es la unidad barata la unidad que no discute la unidad que traiciona la unidad que en el fondo deja a la persona asumida en su pecado y esa unidad barata va unida a una fe barata y a una misericordia barata porque esa fe barata es una fe solamente de palabras y porque esa misericordia barata consiste en acoger 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 pero no predicar conversión y resulta que Cristo acoge al pecador pero Cristo transforma al pecador por eso la frase que me fascina Cristo me recibe como soy pero no me deja donde estoy Cristo me recibe como soy ah pero si Cristo me acepta si si claro Cristo te acepta adultero te acepta y Cristo acepta al cura pederasta ahora pregúntame si Cristo quiere que el cura pederasta siga haciendo sus barbaridades sus depravaciones claro que no no ah entonces Cristo ya lo está torturando en el infierno no Cristo que es lo que quiere por mi vida dice el Señor yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y viva entonces le toca conversión al cura pederasta como le toca conversión a todo el mundo es que es un solo Señor una sola fe y un solo bautismo no me inventes no me inventes cosas cuidado con la unidad barata en que consiste la unidad barata nadie pelea con nadie nadie discuta con nadie en que consiste la fe barata la fe barata consiste en que de palabras decimos cosas pero nuestra vida la manejamos como queramos en que consiste la misericordia barata acoger 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 pero no convertir no cambiar y resulta que la fe es distinta la fe es bella la fe es fuerte porque le da a cada uno claridad sobre cual es su batalla pero le da fuerza también para su batalla yo como casado tengo dificultades no estas solo en tu batalla vamos a trabajar contigo esa es esa es la manera yo soy soltero y tengo un anhelo muy grande muy muy grande dos mujeres dos mujeres dos dos incluso pueden ser un poquito feas pero dos no esa es tu batalla no ay pero mi caso es distinto yo soy mujer y todo lo que yo pienso es si yo tuviera una esposa igual que los otros porque quieres corona tú porque tú si quieres corona a todos nos cuesta trabajo a la religiosa en su voto de castidad al sacerdote en su celibato al matrimonio al casado en su matrimonio a cada uno nos cuesta trabajo tú no estás fuera de la línea métete en la línea igual que todos todos tenemos que trabajar tú también a trabajar en la santidad lo más bello es que dice San Pablo y eso ya no lo voy a desarrollar por no demorarnos tanto nos dice San Pablo que la unidad del espíritu se preserva con el vínculo de la paz el vínculo de la paz pero hay que ver que es lo que entiende Pablo por paz solo te digo esto para no demorarnos demasiado solo te digo esto que es frase de San Pablo él o sea Cristo es nuestra paz y sabes en que carta lo dice ya adivinaste cierto en la carta a los Efesios en la misma carta él es nuestra paz tarea búscalo está en la carta a los Efesios él es nuestra paz entonces cuando San Pablo dice la unidad del espíritu con el vínculo de la paz tampoco es la paz barata ¿cuál es la paz barata? la paz barata es tú no te metes conmigo yo no me meto contigo yo te dejo hacer tú me dejas hacer palmadita en la espalda foto todos contentos todos sonreímos aquí no pasó nada esa no es no a la unidad barata no a la fe barata no a la misericordia barata y no a la paz barata entonces usted que quiere la unidad costosa si porque le costó sangre a mi amada la fe costosa sí porque le costó sangre a mi amada y la misericordia la quiere costosa sí quiero misericordia color sangre de Cristo por favor y la paz quiero la paz costosa la que le costó a él espinas clavos cruz y sangre esa es la paz que yo quiero yo no quiero paz barata todo eso dice y mucho más seguramente Efesios 4 3 un versículo bueno y también hemos tomado un poquito de los que siguen no la aquello de que un solo señor una sola fe un solo bautismo es la riqueza de la palabra de Dios y entonces la madurez como es es esto trabajar por esa unidad sabes lo que yo siento mientras predico que soy un inmaduro siento que me falta y creo que a todos nos falta pero mucho pero el señor está con nosotros y por eso estamos alegres gloria al padre al hijo y al espíritu santo como es mi chico pero siempre con los siglos y los siglos amén gracias 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 gracias